Una reunión técnica que estaba acordada con el gobernador y con su equipo técnico, con el alcalde y el equipo técnico de nuestra CECPLAN para precisamente comentar las alternativas o planes B que teníamos para retomar este proyecto que fue abandonado por la empresa Montec y que es tan importante para San Fernando y para Puente Negro en general. Y lo más rápido posible retomar este proyecto que es tan esperado por los vecinos y que va a ser o que se va a separar en dos tramos. Uno que es alcantillado y agua potable y otro que es la reparación de los caminos con asfalto finalmente. Y después bajamos a una reunión con los vecinos, con los dirigentes. Les comentamos exactamente lo mismo, se recibieron observaciones pero estamos bastante contentos porque creo que ya es un paso en una posible solución para retomar esa obra que es tan importante no solo para Puente Negro sino para todo San Fernando. Un proyecto alcantillado en Puente Negro que ha tenido muchas dificultades, la empresa ha hecho abandono de la obra y hoy día el municipio nos ha presentado una propuesta de seguir avanzando que es lo que nos interesa a nosotros. Hemos llegado a acuerdos para avanzar lo antes posible y eso es lo que nos interesa por el bienestar del vecino. Se van a revisar por supuesto los contratos que hay con la empresa asesora y lo que nos interesa es que se hagan bien las cosas y lo antes posible. Hemos hablado muchas veces, nos hemos contado muchas veces, creo que uno tiene que ver para creer. Estoy de acuerdo que se hagan las cosas como ellos dicen, ellos saben, pero me voy más tranquila obviamente. Hay que esperar que pase el tiempo y que las cosas se vayan cumpliendo como ellos nos ofrecieron.